Sí, estamos muy contentos de poder seguir, mantener este evento y encima con la capacidad de gente, estamos sorprendidos con la cantidad de gente que está viniendo y cómo ha ido evolucionando porque todos los años cada vez tenemos más trabajos que se presentan y trabajos de mayor complejidad. Bien, contame cómo es eso de invitar a otras instituciones a que presenten su trabajo. ¿Es un proceso de selección? Sí, todos los años, nosotros tenemos una base de datos donde todos los años se invitan a todos los grupos de investigación que están trabajando en el cultivo del maní y sí, por supuesto, nos van llegando los trabajos y hay una comisión que es parte de la comisión que organiza la jornada en donde con ellos vamos seleccionando los trabajos y buscándole la forma, digamos que todos tengan el mismo formato y demás. No es que no seleccionamos trabajo, sino lo que hacemos es un poco por ahí que todos tengan el mismo formato. Siempre buscamos, siempre cuando pensamos en la jornada, buscamos que el que asista se lleve novedades, se lleven nuevas tecnologías, nuevas estrategias. Tratamos de buscar siempre mirando por ese lado. Los trabajos que nos llegan tienen que ver con lo que está haciendo cada grupo de investigación. Nosotros en eso no podemos interferir. Así que, y a la hora de elegir las presentaciones orales y en póster, un poco tienen que ver con eso, ¿no? Cuáles son las novedades o los temas que son de interés o que durante la campaña fueron, por ejemplo, alguna problemática como pasó recién con el tema de hongos, de un complejo de hongos que apareció en la campaña pasada. Seguimos trabajando con los cultivos de cobertura y lo estuvo presentando, que en realidad es un trabajo que lo estamos haciendo en red, en distintas agencias. Y en forma parte de lo que también se presentó en el circuito. Claro, sí, correcto. ¿Hay otros trabajos de investigación que el índice de Cabrera, puntualmente liderado, liderando hoy con el PANI? Desde la agencia hace muchos años que venimos trabajando en lo que es ensayos adaptativos, en manejo en la producción, distintas estrategias de producción, ya sea para enfermedades fungicidas, por ejemplo, enfermedades foliares, tratamientos de semillas, pero quizás son ensayos más simples. Por ahí por eso es que no los estamos presentando, porque, como te decía, hoy tenemos trabajos presentados en una complejidad mucho mayor, entonces quizás priorizamos ese tipo de trabajos. ¡Gracias!